Oído, en estos momentos contamos con la presencia del primer mandatario de los colombianos, Gustavo Petrourrego, dirigiéndose a la nación. Recuerda suscribirte, es gratis. Entonces dice que es que yo quiero reelegirme. Ellos sí se reelegieron. Los que me critican se reelegieron. Yo no quiero reelegirme. Ni creo que una constituyente es el instrumento adecuado aún, pero no niego esa posibilidad en un futuro. Porque el poder constituyente tiene que expresarse tal cual como cuando los liberales y conservadores hicieron la paz para poder hacer la paz hoy. En esos intríngules estamos. El ELN ha vuelto en su primer documento, ellos balbuceantemente no saben si dar el paso o no, a hablar de un acuerdo político nacional. Se repite permanentemente en los 30 últimos años. Lo dijimos nosotros en 1984 cuando propusimos por primera vez la paz, el M-19. ¡Gracias por ver el video!